¡Eh! 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 ¡Arriba! Déjame que pose para ti Eres tu mi artista preferido Déjame tenerte junto a mí Prometo estar te agradecido Prometo estar te agradecido Si fuera yo capaz de conseguir Venerte alguna vez entretenida De fondo me lleno sobre ti Prometo estar te agradecido Prometo estar te agradecido No me lo pienses más Basta la guardia y mira atrás Nadie vosotros ¡Arriba! No me lo pienses más Sí No me lo pienses más No me lo pienses más No me lo pienses más ¡Ilex! ¿Qué pasó el tiempo mientras te demenir? ¿Qué pasas a mi lado distraída, si dejas que cambie tras de ti, prometo ensarte a dar el frío, prometo ensarte a dar el frío, que tengo tantas cosas que decir, y tú como si no fuera contigo, la historia se repite aún así, lo que consta te agradezco, lo que consta te agradezco, lo que rompí es el mar, baja la guardia y mira atrás, nadie te va a cantar, lo que es el mar, baja la guardia y mira atrás, nadie te va a cantar, la guardia y mira atrás, nadie te va a cantar, nadie te va a cantar, No te lo pienses más, baja la guardia y mira atrás Nadie te va a cantar, no siempre sigas, no siempre sigas Déjame que pose para ti, eres tu mi chica preferida Déjame tenerte junto a ti, no me he besado, te agradecido Vosotros somos amigos Más, 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 más Una más, salida Con una mejor estante Me agradecido compañeros, os quiero ¡Cuántos días!